Hemos dicho, y lo reiteramos con total contundencia, que el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia guatemalteca. Es la puerta de entrada al círculo vicioso de la corrupción, a la sustitución del bien común por intereses particulares y a la perpetuación de la clase política corrupta en el ejercicio del poder. Por eso, aunque somos conscientes que el sistema penal no soluciona los problemas estructurales del sistema político, consideramos que realizar, como lo venimos haciendo, la más amplia, profunda y generalizada investigación del financiamiento electoral ilícito que hubiese podido ocurrir en las elecciones del 2015, contribuye al proceso de construcción de democracia en la medida en que al poner a la luz los vicios del pasado, actúa preventivamente, desalentando la repetición de prácticas nocivas para la sana y transparente competencia electoral. Confiamos que develar las diversas tipologías de financiamiento ilícito que se utilizaron en las pasadas elecciones, poder probar la fuente anónima o ilícita de los recursos que se utilizaron, incluidos los aportes en especie, desalentará ese tipo de financiación y permitirá la realización de una próxima campaña más equitativa. No se trata, ni mucho menos, de judicializar la política ni de criminalizar el financiamiento electoral, sino de investigar los delitos que en ese proceso se cometieron. ¡Gracias! ¡Gracias!